hola a todos yo voy a contaros la retaila el pobre achorro dice así si visitan florencia verán seguramente a aquel pobre achorro del que habla la gente le falta la cabeza cachorro desvalido no saben con certeza por dónde da ladridos le comieron se dice la cabeza al canino la fe es una delicia para los florentinos pero es un perro dulce nunca jamás se queja y todo el que se le cruce mueve el rabo y festeja como come señores no sean tan preguntones formas de subsistir existen por montones que vivir sin cabeza no es lo peor de todo mucha gente la tiene y no la usa de ningún modo espero que os haya gustado chicos hasta luego gracias